Música El que uno sueñe con alguien que ni siquiera conocibo No sé si es posible pero yo llevo más de mucho tiempo soñando contigo Cuando la historia parecía completa te di a la vuelta de tres sesenta Te quieres encontrar en mi cincuenta y ahora todo me sabe mejor La 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 ¡Gracias!